Así es, cuando el gobernador reinauguró este mercado artesanal, en el que se hizo una gran inversión para que 400 familias de artesanas y artesanos que desarrollan todos los días su actividad, aparte de eso, pudiéramos mostrar todo lo que pasa en la provincia. Somos la ciudad capital, el mercado artesanal más antiguo de la República Argentina es el mercado artesanal de Salta, y trabajamos así mano a mano como con el Intendente de La Jita, para que cada municipio traiga sus riquezas. Es difícil, nuestra provincia es muy grande, por suerte, muy rica, muy diversa. A veces los salteños no nos vamos para nuestros propios parajes, entonces está bueno que venga la oferta cultural, artística. En este caso, realmente felicitar a Fernando, al municipio de La Jita, bromeaba que se van a quedar sin gente en La Jita hoy, pero han venido con una delegación impresionante. A la familia salteña, vénganse a venir a San Martín al 2000 y pico. Este edificio es una joya, es monumento histórico nacional, tiene artesanía de toda la provincia, y la propuesta de La Jita que va a estar hoy, mañana y pasado, fin de semana largo, es espectacular, música en vivo, bailarines, artesanos y artesanas, todo de manera, como decíamos, libre y gratuita, así que vale la pena venir, conocer esa parte del este de nuestra provincia, que tiene muchísimas riquezas y, como decimos, el mercado tiene que servir como herramienta para que toda nuestra provincia se muestre y se luzca acá en el mercado artesanal. La primera vez que La Jita tiene la oportunidad de hacer ver lo que hacemos en La Jita, lo que hacemos y lo que tenemos en La Jita. Hoy vamos a tener la participación de artistas folclóricos, gente de la danza, estábamos esperando también que llegue la gente del Parque Nacional del Rey, también, que es una de las bellezas naturales que tenemos en el departamento de Anta y en La Jita, que es muy importante acá en la provincia de Salta. Y muy contento, todos los vecinos de La Jita, que se pueda ver lo que hacemos en La Jita. Con este ciclo, recibiendo a cada uno de los municipios que quieran llegarse a presentar, a sus artesanos, manualistas, productores, artistas, en este hall del mercado artesanal, en este patio, y bueno, es un placer recibir en esta oportunidad a La Jita, este municipio del departamento de Anta tan importante, tan lindo que tenemos allá al norte, y bueno, y agradecerle también a la gente de La Jita que haya elegido este espacio para venir, para mostrar su arte y acompañarnos en estos días.